Bueno, tenemos hoy día el gusto enorme de parte de la Asociación Nuestra Playena de presentar a Juan José Santibáñez, ¿no? Es integrante de la 48 promoción, abogado y magíster en participación ciudadana y litigación oral con más de 20 años de experiencia y nuestro hermano también es reconocido en el ámbito de los litigios disciplinarios y constitucionales y también cuenta con más de 100 publicaciones. Así que, Juan José, por favor, adelante con tu ponencia. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, hermanos leonciopradinos. En principio es para mí un verdadero honor compartir con todos ustedes y estar el día de hoy en esta conversación, en esta tertulia, en donde vamos a tratar un poco de involucrarnos en conceptos que desde muy jóvenes, desde que entramos en el colegio, lo entendimos, principalmente el de la disciplina, pero hoy por hoy cómo esta disciplina se ha convertido en lo que la dogmática llama el derecho disciplinario. Y el derecho disciplinario arraigado o tratado principalmente en el mundo de los funcionarios públicos y especialmente en el ámbito militar y policial que resulta ser de mi especialidad. En principio quiero mencionar, por entrar a tratar algunos, que muchas personas confunden las definiciones entre derecho disciplinario y derecho sancionador, cuando en realidad uno es el género y el otro es la especie. Hablar del derecho sancionador es hablar de una categoría dogmática que vincula o que se vincula a una relación general de sujeción, es decir, una relación que es exigible y aplicable para cualquiera de nosotros por el solo hecho de ser ciudadanos. Relación general de sujeción lo tiene el Código Penal, relación general de sujeción lo tiene la Constitución, lo tiene el Código Civil, las normas del procedimiento administrativo disciplinario son normas vinculadas a las relaciones generales de sujeción. Pero dentro de estas existen también las normas, o mejor dicho, la relación especial de sujeción. ¿Y cuál es esa relación especial de sujeción? Es aquel vínculo exclusivo, un vínculo voluntario, un vínculo subordinado que se construye entre la persona que voluntariamente se somete a los intereses del Estado para convertirse en un agente de su representación y que implica necesariamente, en el caso de los funcionarios policiales y militares, a la renuncia de determinados derechos fundamentales. Por eso es que el derecho disciplinario se construye, o mejor dicho, construye su columna vertebral dentro de lo que dogmáticamente se denomina relación especial de sujeción. Vuelvo a reiterar, esta es una relación subordinada, exclusiva, que implica renuncia a derechos y que el día de hoy vamos a compartir con ustedes al momento de tratar justamente el tema de derechos accionadores y la dogmática del derecho disciplinario. La idea de esta tertulia es que el día de hoy podamos resolver, creo yo, las cinco más importantes interrogantes que nos van a introducir en la dogmática del derecho disciplinario. Primero, ¿qué cosa es el derecho disciplinario? Segundo, ¿qué cosa es la potestad disciplinaria? Tercero, las relaciones especiales de sujeción, ¿cuáles son los aspectos sustanciales del derecho disciplinario y qué cosa es la culpabilidad disciplinaria? Como bien lo decía yo, el derecho disciplinario nace del just punendi del Estado. Y cuando hablamos del just punendi del Estado, es decir, estamos hablando de la potestad o la disposición que tiene el Estado para ejercer su poder. Ese just punendi tiene dos dimensiones. La dimensión correccional que lo hace a través del derecho sancionador, es decir, por ejemplo, las municipalidades cuando imponen una sanción o la autoridad, la ATU cuando impone una multa por conducción en los vehículos públicos o algún tipo de castigo administrativo, que vuelvo a reiterar, que se le puede imponer a cualquier persona, puesto que la relación que mantiene con el Estado es una relación general. Y por otro lado, la segunda dimensión de esta potestad sancionadora o este just punendi del Estado es el ejercicio a través de la potestad disciplinaria. ¿Qué cosa es la potestad disciplinaria? Es el poder que ejerce el Estado sobre aquellas personas que se convierten en agentes públicos, es decir, en funcionarios, para que en virtud de esa relación exclusiva, especial, subordinada, el Estado tenga dos posibilidades. Primero, ejercer un poder disciplinario estructurando reglamentos, estructurando normas, estructurando disposiciones, leyes que pretenden regular la conducta del funcionario y por otro lado, es la denominada sentido positivo, y por otro lado, el poder disciplinario que es el poder correccional, que es la potestad que tengo como agente del Estado de aperturar un juicio de reproche o aperturar un procedimiento administrativo disciplinario contra aquel funcionario que vulnere justamente ese establecimiento de deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades. Por tanto, el estudio o el objeto de estudio del derecho disciplinario no es otra cosa que el ilícito disciplinario, reconocible e ilícito como la conducta antijurídica y típica que tiene por finalidad vulnerar el bien jurídico protegido, que en el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional resulta ser la disciplina. En consecuencia, se analiza lo que se denomina dogmáticamente la infracción del deber, y vuelvo a reiterar, se fundamenta en lo que la dogmática ha denominado la relación especial de sucesión. Por tanto, estimados amigos, estimados hermanos, el derecho disciplinario parte de ese ejercicio, parte del ejercicio de la relación especial de sucesión, que nos va a permitir, ¿qué cosa? Primero, nos va a permitir accionar frente a la constatación de conductas típicas y que merezcan un reproche, y segundo, imponer las infracciones disciplinarias, ya sea por la acción, omisión o extralimitación de facultades generadas en el ejercicio de la función pública. Aquí me quiero detener solamente unos minutos, porque hoy por hoy, sepan ustedes, el régimen disciplinario sostiene que la potestad del Estado no tiene la posibilidad de inmiscuirse en el desarrollo de la vida personal del funcionario público. Y la principal discusión viene con respecto a los funcionarios públicos policiales y militares, porque como sabemos perfectamente, el régimen disciplinario policial y militar se sujeta a un régimen especial. En el caso de este tipo de funcionarios, el Estado regula sus conductas. El Estado le establece obligaciones, establece deberes, prohibiciones, incompatibilidades y también, lógicamente, derechos. Entonces, la principal preocupación que ha tenido hoy el derecho disciplinario es salvaguardar que aquellas conductas que merezcan ser sancionables no excedan la posibilidad del Estado de inmiscuirse, vuelvo a reiterar, en la vida privada del funcionario público militar y policial. Por otro lado, lo que pretende el derecho disciplinario es garantizar la obediencia, la disciplina, el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia y, lógicamente, prevenir la incorruptibilidad. Por eso es que cuando sostenemos que el derecho disciplinario represente el just punendi del Estado, sostenemos que éste lo regula y lo protege como principal bien jurídico para garantizar la correcta administración de la función pública. Resulta ser la columna vertebral de la ética y la moralidad y regula, a través de su acción disciplinaria, esa relación de subordinación del ciudadano que decidió voluntariamente convertirse en agente del Estado y la relación que mantiene para que, en el ejercicio del just punendi, en el caso de efectivos policiales y militares, el Estado pueda regular sus conductas y, de esta manera, sancionar las que considere típicas. Para quienes no son abogados, cuando hago referencia a conducta típica, me refiero a aquella conducta que se encuentre descrita dentro del reglamento disciplinario como una falta disciplinaria. Por ejemplo, fumar con el uniforme es una conducta ilícita, es un ilícito disciplinario, es un tipo administrativo. Entonces, a eso se denomina conducta típica. Y, por otro lado, hoy por hoy también con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Chocón, Chocón versus Venezuela, o diversos otros procesos que hemos visto, principalmente con respecto a temas disciplinarios, también el derecho disciplinario constituye una garantía de protección a los derechos, principalmente derechos procesales, puesto que desde hace algunos años ya se permite y se garantiza el derecho de defensa de todos los efectivos policiales y militares que son sometidos a un proceso disciplinario en todas las instancias. Y esto es sumamente importante porque ustedes recordarán, hace 20 años esto era imposible. Si tú eras efectivo, militar y policial y te imponían un rigor, no había forma de que ese rigor se te levantara. No había forma de que tú pudieras impugnar. Es más, si tú en algún momento decías, señor, quiero apelar, ya sabías que lo próximo que te venía era la apertura de un procedimiento de iniciativo disciplinario para tu baja, porque eso era considerado en subordinación. Hoy por hoy, no. Hoy por hoy, se da la posibilidad a todas las personas que mantengan este vínculo especial de sujeción, de subordinación, siendo efectivos policiales y militares, que puedan impugnar cualquier decisión que sea expedida en el ámbito administrativo, puesto que tienen el derecho a la contradicción. Y esto se sustenta en un principio reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios aplicables al derecho disciplinario. El principio de presunción de inocencia, que fue recogido del ámbito penal. El principio de indubio prodisciplinado, que implica que todas las garantías que sean o que resulten más favorables en el procedimiento a quien se encuentra sometido a un juicio de reproche, le sean aplicables. Que se evalúen justamente los elementos constitutivos de la responsabilidad, la imputabilidad, la tipicidad, la ilicitud sustancial, la causalidad, la culpabilidad. Es decir, que realmente el Estado pueda acreditar que la presunta conducta típica del funcionario militar y policial, de alguna u otra manera, afecta el servicio. Y un principio que quizás yo denomino el más importante, que es el principio de la buena reputación. A toda persona o a todo funcionario se le debe presumir inocente mientras no se acredite administrativamente su responsabilidad, siendo la reputación quizás el concepto más elevado de un funcionario público, en este caso efectivo policial o militar. ¿Por qué? Porque la descalificación de la reputación puede generar un inmenso daño. Es muy probable, imagínense, yo de repente soy un capitán de la Policía Nacional y me someten a un proceso disciplinario, van a transcurrir dos años y existe una gran probabilidad que salga absuelto. Pero la reputación que se me ha afectado y que luego, cuando yo continúe en la carrera, me pase la factura, porque sabemos perfectamente que en el ámbito militar y policial exige el llamado aplausómetro, y nadie lo va a negar, en donde no basta que me hayan sancionado, sino que mi reputación, al menos, se mantenga en columna para poder seguir ascendiendo dentro de la carrera policial y militar. Resulta ser el principio de reputación el más, creo yo, uno de los más importantes, sobre todo en este tipo de funcionarios, o en esta categoría de funcionarios. A razón de lo explicado, ¿qué constituye entonces la potestad disciplinaria? La potestad disciplinaria no es otra cosa que la capacidad que tiene el Estado, a través de un funcionario público de sus órganos disciplinarios, de iniciar juicios de reproche, es decir, de iniciar juicios en donde se pretenda imponer castigos o sanciones correctivas para asegurar el cumplimiento de las funciones administrativas. En estos procesos disciplinarios, aperturados como consecuencia de la potestad disciplinaria del Estado, se tiene por finalidad, primero, acusar, imputar, ofrecer mecanismos de defensa, investigar y posteriormente resolver, ¿para qué? Para sancionar y de esta manera garantizar, al menos en el ámbito militar, el respeto al principal bien jurídico que es la disciplina. Como ustedes perfectamente saben y como todos sabemos desde el colegio, nosotros quienes somos o quienes hemos sido bendecidos en estudiar en nuestra querida Alma Mater, sabemos perfectamente que la disciplina se vincula con conceptos como subordinación, jerarquía, grado, categoría, que son conceptos exclusivos del personal militar y de funcionarios de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esta potestad disciplinaria resulta ser sumamente importante para la protección de ese bien jurídico protegido. En consecuencia y como primera conclusión, podemos entonces sostener que el derecho disciplinario lo que hace es prevenir, sancionar y corregir. ¿Qué cosa previene? Previene el cumplimiento de deberes y el funcionamiento de la administración pública. ¿A través de qué? A través del dictado, de leyes, normas y reglamentos que tienen por finalidad establecer los deberes, las obligaciones, las incompatibilidades y las prohibiciones con respecto al ejercicio de la función pública que ejerce, en este caso en concreto, un funcionario militar o policía. Por otro lado, sanciona. ¿Qué sanciona? A través de la apertura de un juicio de reproche, se denomina juicio de reproche al juicio administrativo, al procedimiento administrativo disciplinario, a través de un juicio de reproche para castigar el incumplimiento de las funciones encomendadas, ya sea por acción, omisión o extralimitación de facultades, siempre y cuando éstas hayan sido consecuencia del ejercicio de la función pública. Y aquí, como les reitero, como conversamos, aquí la principal discusión es ese extremo del término. Porque la dogmática disciplinaria nos dice efectivamente en el ejercicio de la función pública. Pero discúlpenme un momentito. Yo tengo oficiales que vienen y dicen, doctor, ¿sabe qué? En realidad yo estaba en la villa militar, me peleé con mi vecino, que resulta ser otro capitán, terminamos agrediéndonos nosotros, agrediéndonos ambos, no físicamente, sino verbalmente, y resulta que a los dos nos han aperturado un procedimiento disciplinario. Y yo estaba en mi día de Franco y ese capitán también. Además, yo estaba en mi día de Franco y ese capitán de vacaciones. Pero a los dos nos han aperturado un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, el efectivo policial y militar, a diferencia de otro tipo u otra categoría de funcionarios públicos, son funcionarios públicos los 365 días del año, las 24 horas del día. Ahora, el tema es, ¿hasta dónde se le debe permitir al derecho disciplinario introducirse en la vida privada del funcionario público para sancionar aquella conducta que no pueda, o que no estuviera legítimamente vinculada al ejercicio de la función? En este caso, lógicamente, se aperturó un juicio de reproche y estamos en este momento litigando, sosteniendo, sosteniendo, lógicamente, que este tipo de acción, que no llegó a más, fue consecuencia de una cuestión absolutamente privada. Y que ambos oficiales, incluso, ya habían dado por zanjadas estas diferencias. Pero veamos, o vayamos a ver cómo vaya a terminar. Y, finalmente, corrige. ¿A quiénes corrige? A quienes atenden contra los principios de la buena función pública, nuevamente, a través de la apertura en juicio de reproche. Ojo, ¿solamente con el juicio de reproche se puede obtener la sanción? Sí. ¿Por qué? Porque los juicios de reproche, los inicios de procedimiento administrativo, se sustentan a diversos principios, siendo el principal, el principio de legalidad. Yo no puedo ser sancionado por algo que no se encuentre previsto expresamente en la norma y que sea anterior a la supuesta comisión de la infracción. Es decir, si el día de hoy, si el día de hoy, yo, de repente, estoy en una esquina fumándome un cigarrillo uniformado, pero no está sancionado, y mañana sale la sanción, pasado mañana no pueden iniciarme un juicio de reproche. Porque cuando yo, supuestamente, cometí la infracción, esa infracción no estaba legalmente instituida. Entonces, la corrección podrá darse en la medida de que se respeten los principios previstos en el procedimiento administrativo disciplinario. La finalidad de la potestad disciplinaria es la correcta administración pública. En el caso de los efectivos militares y policiales o del derecho disciplinario militar o policial, la finalidad de la potestad disciplinaria, la principal, es la defensa del bien jurídico protegido, que es el de la disciplina. El doctor Isidro González, autor español, en un libro titulado Los derechos fundamentales del personal militar, sostenía que como consecuencia de esta finalidad, que es decir, la protección de la disciplina, el órgano autónomo disciplinario tiene que ser sumamente riguroso y estricto. Puesto que circunstancias como saludar a un superior y que el superior devuelve el saludo al subordinado pueden ser tan delicadas que pueden constituir grandes infracciones a la disciplina y por tanto merecen ser reprochadas a través de un juicio que preste garantías mínimas. Por tanto, la finalidad de la potestad disciplinaria es el fijar, vuelvo a reiterar, estos deberes, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones con la finalidad de proteger el bien jurídico protegido y la disciplina y en el caso eso no ocurra de imponer una sanción. ¿Por qué yo hablo de deberes, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones? Porque cada una de ellas es distinta. Un deber es el deber, por ejemplo, de proteger a la patria. Una obligación es la obligación de llegar temprano siempre a la guarnición. Una incompatibilidad es la prevista en la ley de empresas de seguridad en donde ningún efectivo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas en situación de actividad puede cumplir un rol de administrador, socio o directivo de una empresa de seguridad. Esa es una incompatibilidad y una prohibición. La prohibición, por ejemplo, expresa de alejarme de mi jurisdicción puesto que si no podría ser incluso este denunciado por abandono de esto. Es decir, estamos hablando de casi todo el marco normativo que establece el marco normativo tan riguroso para el ejercicio de las funciones públicas de un efectivo policial y militar. Sosteníamos que este derecho disciplinario se sujeta a la relación especial de sujeción. ¿Y qué cosa es la relación especial de sujeción? Es el vínculo especial que toma mayor rigurosidad en el ámbito de los funcionarios públicos, policiales y militares puesto que implica necesariamente en el caso de estos para convertirse en un agente de representación del Estado primero la renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria a determinados derechos. Derechos que están incluso hasta reconocidos en la Constitución. Señor, yo renuncio al derecho de asociarme, yo renuncio al derecho de ser elegido, yo renuncio al derecho de la libertad de tránsito porque me sujeto a lo que mi comando vaya a estipular. Renuncio a determinados derechos que se encuentran principalmente vinculados a la libertad. Por eso es que se denomina que es una relación especial de sujeción rigurosa. Es subordinada. ¿Por qué? Porque me voy a someter a las disposiciones que dicta, en este caso, el ente superior. Es voluntaria porque nadie me obliga, nadie me obliga a mí a ser un efectivo militar o policial. Es especialmente rigurosa y tiene vínculos, vuelvo a sostener, estrechos. Y esta relación especial de sujeción posibilita, posibilita que exista un órgano, que exista un órgano de investigación que posteriormente pueda imponer una sanción ante un juicio de reproche. Por tanto, la relación especial de sujeción es una relación que recorta derechos, pero, por otro lado, creo yo, también reconoce garantías. Y se denomina especial por el vínculo especial que mantienen, vuelvo a reiterar, o que genera con el agente representativo del Estado, el ciudadano, que decide ser funcionario público, que decide ser militar, que decide ser policía y que se sujeta voluntariamente a esta subordinación. ¿Reconoce qué cosa? Reconoce, primero, que va a haber un ejercicio de control absoluto sobre su propia conducta. Segundo, que va a someter el desarrollo de su régimen a un estricto control por parte del órgano de administración. Y tercero, sabe perfectamente que su posición lo va a colocar en una categoría absolutamente diferenciada con respecto a otro tipo de funcionarios públicos. Por eso es que decimos que las características de esta relación especial de sujeción o entre las que podemos resaltar nosotros, primero, es una acentuada relación de independencia. Un Estado general de libertad limitada porque, como ya lo hemos sostenido, implica necesariamente la renuncia a determinados derechos que incluso son fundamentales. Emanan obligaciones, emanan derechos, emanan prohibiciones, emanan incompatibilidades. Implica el respeto a las órdenes verbales o escritas de acuerdo justamente a las disposiciones emanadas por el comando institucional a las cuales yo me puedo poner siempre y cuando pueda acreditar que no es una orden ilícita. Ojo, su razón de ser es un fin administrativo, el sometimiento al cual, generado aquí, es absolutamente voluntario y se justifica necesariamente en eficiencia y la productividad del Estado. Y tiene, en el caso, vuelvo a reiterar, de los militares y policías un bien jurídico supremo que es el respeto a la disciplina. Existen diversas, diversas categorías de relación especial de sujeción. Entre ellas, he querido destacar tres. Primero, la relación especial de sujeción intensificada. Esa es la relación especial, es el vínculo especial, estrecho y riguroso que existe entre el Estado y los efectivos policiales y los militares. ¿Por qué se denomina relación especial de sujeción intensificada? Porque es rigurosa. A diferencia de otros, es tan rigurosa que pretende ejercer un control hasta de la vida privada de la gente. Y esa es una cuestión que en realidad, esa es una cuestión que es de mucha discusión hoy por hoy. Segundo, la relación especial de sujeción estandarizada. Es aquella relación especial de sujeción que se dicta para determinado grupo de personas así estas dependan de otros organismos del Estado. Como por ejemplo, el reglamento del Serená. Ese reglamento dictado y contenido en una resolución ministerial del Ministerio del Interior es absolutamente aplicable, sea el Sereno de Miraflores o sea de Chumivilcas. Es una relación estandarizada, es un reglamento estandarizado. Tercero, la relación especial de sujeción intensificada por tratamiento exclusivo. Esta es aquella, por ejemplo, aplicada a los jueces o aplicada a los congresistas. Ellos se someten, los congresistas mientras estén en el ejercicio de su actividad no se les puede aplicar otra medida que no sea el reglamento del Congreso. Entonces termina siendo una relación especial subordinada a la que se someten y se sujetan pero con un tratamiento exclusivo a diferencia de los demás. Existen otras categorías de relación especial de sujeción por supuesto. La relación especial de sujeción penitenciaria aquella que existe entre los funcionarios del INPE quienes se encuentran privados de su libertad es decir, los presos. La relación especial de sujeción profesional la que ejercen los colegios profesionales sobre todos aquellos que nos encontramos vinculados a ellos y a las normas éticas que dictan. Las relaciones especiales de sujeción privadas que son aquellas vinculadas entre el empleador y el trabajador. Ahora, algunos autores principalmente españoles decían que esta relación especial de sujeción no era otra cosa que una relación laboral. No necesariamente. ¿Por qué? Porque podría ser en el caso de cualquier otro tipo de funcionario pero en el caso de efectivos militares y policiales necesariamente es una relación especial de sujeción intensificada puesto que no solamente se otorgan garantías y derechos sino además esta relación tiene en esencia un vínculo laboral pero va mucho más allá de esta puesto que contiene otro tipo de prerrogativas otro tipo de obligaciones otro tipo de concesiones que no se podrían conseguir en una relación laboral. Y finalmente para no ya aburrirlos más estimados hermanos los aspectos sustanciales del derecho disciplinario. Miren ustedes hemos visto que el derecho disciplinario se diferencia del derecho sancionador hemos visto que el derecho disciplinario se soporta principalmente en la relación especial de sujeción hemos visto que la relación especial de sujeción de los miembros de la fuerza armada y la policía nacional es una relación especial de sujeción intensificada hemos hablado que cosa es un ilícito disciplinario que no es otra cosa que la conducta típica hemos aprendido que la conducta típica es la conducta que se encuentra descrita en la norma y por tanto esa descripción recibe la definición de típica porque se relaciona con un principio que es el que vamos a ver en este momento que es el principio de tipicidad que resulta ser un aspecto sustancial del derecho disciplinario que cosa es la tipicidad y la legalidad como ya lo hemos visto la legalidad implica que toda norma se encuentre expuesta necesariamente en la ley previa a su sanción y la tipicidad implica que la conducta que a mí me atribuyan como ilícito disciplinario se encuentre expresamente prevista como tal en el ordenamiento disciplinario si es que no se encuentra prevista entonces no habrá infracción al deber funcional y por tanto no habrá ninguna sanción que tenga que ser sancionada en consecuencia la conducta desplegada que a mí se me atribuye tiene que ser contrastada con el ordenamiento jurídico disciplinario para advertir si en él si en él se describe como una conducta típica es decir como una conducta sancionante si la conducta desarrollada no se describe como una conducta típica sancionable entonces simplemente no habrá posibilidad de iniciar un juicio de reproche o en este caso iniciar un proceso sancionatorio e imponer una sanción la segunda es o el segundo aspecto es la ilicitud sustancial este es un aspecto absolutamente no absolutamente novísimo recogido de la escuela colombiana el gran maestro Carlos Arturo Gómez Pabelló John Harvey Pinzón David Roa Mario Daza Marta Lucía Bautista han escrito abundantemente sobre este tema y en resumen se los voy a explicar de la siguiente manera la ilicitud sustancial no es otra cosa que la demostración del grado de perturbación del servicio es decir si a mí me imputan una falta disciplinaria solamente va a poder ser sancionada en la medida que me puedan imputar que mi acción ha tenido un grado de perturbación del servicio si es que no pueden acreditar que mi conducta ha tenido un grave una grave afectación del servicio entonces así la conducta esté descrita como conducta típica no merecería ser sancionada esa es la nueva esa es la nueva por llamarlo de alguna u otra manera la nueva este concepción en el derecho disciplinario de lo que es de lo que es el aspecto sustancial y que debe ser y que debe ser este valorado cuando se apertura un juicio de reproche y tercer punto es el de la culpabilidad ¿qué cosa implica la culpabilidad? esto genera que el órgano disciplinario al momento que apertura un juicio de reproche tenga que acreditar o demostrar que esta conducta se ha cometido por acción omisión o extralimitación de facultades de manera negligente o deliberada y de esta manera y de esta manera poder vuelvo a reiterar aperturar un juicio de reproche aperturar un procedimiento administrativo disciplinario que posteriormente va a concluir con la imposición de una sanción esta sanción puede ser impugnada si tanto en el ámbito policial y militar puede ser impugnada en el caso policial cuando sea impugnada va a recurrirse a los tribunales administrativos disciplinarios que son tribunales de honor formados por civiles y en el caso de los miembros de la FUAS armada cuando sea impugnada se recurrirá al despacho ministerial si la sanción es de espacio a la situación de retiro o disponibilidad como órgano de segunda instancia y órgano final esto es lo que tenía que comentarles hermanos sobre el derecho disciplinario y la diferencia del derecho sancionador y los aspectos sustanciales de este y me encuentro a su disposición si escribiera alguna pregunta o incógnita sobre este sobre este tema gracias Juan José quisiera invitar a los hermanos si es que tienen alguna consulta respecto a la ponencia del doctor no sé si pueden levantar la mano o activar su micrófono es más incluso hermano me voy a permitir dejar mi correo electrónico si es que alguno de los hermanos tuviera alguna consulta en particular sobre este tema en donde voy a estar sumamente complacido y encantado de poder atenderlos y compartir con ustedes si he puesto Juan José su correo en el chat para que puedan así es si respecto ahí está mi correo cualquier cosa me encuentro a disposición de todos ustedes y como les vuelvo a repetir es un ha sido realmente un placer para mí este acompañarlos y dirigirme y dirigirme a tan selectos hermanos de diversas de diversas promociones ¿no? Sí no sé si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta al doctor Sí Pascual buenas tardes adelante Juancito buenas tardes caballero buenas tardes gracias por la exposición doctor bien interesante una pregunta ¿cuánto tiempo demora un proceso disciplinario? depende a ver lo que pasa es que los procesos disciplinarios en el ámbito militar y policial ojo en el ámbito militar depende si la infracción grave o muy grave o leve si la infracción es leve la norma nos llama a que la infracción leve es sancionada por el oficial de mayor jerarquía es decir basta es una llamada de atención o incluso una sanción no de rigor sino sanción disciplinaria de amonestación cuando la infracción es grave o muy grave cuando ya es rigor disponibilidad o pase a la situación de retiro por medida disciplinaria el oficial tiene derecho a todas las garantías del proceso y primero va a ser notificado de la apertura del proceso disciplinario luego el proceso disciplinario se va a llevar a cabo que más o menos demora un año luego concluido el año se le impone la sanción impuesta la sanción tiene derecho a impugnar sube a segunda instancia ahí tenemos otro año más aproximadamente dos años y el perjuicio que se genera aquí y es lo que yo siempre sostengo digo estos procesos no pueden ser no pueden ser muy extensos porque lo que se daña es la imposibilidad del oficial de que pueda postular a concursos de que pueda incluso ascender porque hoy por hoy ya te retarda en el ascenso el solo hecho de la apertura de un proceso disciplinario y diversas otras cuestiones que finalmente le perjudican su carrera al mismo tiempo se aplica para casos de corrupción lo que pasa es que los temas de corrupción se ven por el ámbito penal en el ámbito penal mejor dicho en la justicia penal en un proceso de investigación tarda aproximadamente en este momento a 36 meses y puede ser ampliado por 36 por 18 meses más entonces al final termina 5 años solamente en calidad investigado y no se te ha perdido alguno de ese proceso wow y por qué tanto tiempo porque lamentablemente lamentablemente creo yo nuestro sistema nuestro sistema está está colapsado principalmente por eso porque está centralizado todo se arregla en Lima no sino que está colapsado porque en realidad nosotros que es lo que sucede con la variación del código penal nosotros asumimos un código mismo Estados Unidos en donde el fiscal tenía un montón de potestades pero sin embargo no capacitaron al personal entonces finalmente tiendes al fiscal con el antiguo código que sigue todavía teniendo esa labor persecutoria cuando en realidad el código te faculta la posibilidad de llegar a acuerdos con aquellos que están denunciados de reducción incluso hasta de penas y este y te facilita el tema de la justicia yo tuve la oportunidad yo hice una de mis maestrías en Estados Unidos en California y me acuerdo mucho que tenía un profesor fiscal y que justo se había jubilado en los días que yo estuve en el máster y le hicieron una ceremonia y le hicieron una ceremonia de felicitación porque en sus 25 años como fiscal nunca se había ido a juicio imagínate nunca se había ido ese era un logro extraordinario nunca había pensado en la corte y yo decía yo me he ido a mí pero si este fiscal pero es que no es que todo lo había terminado en tratos en acuerdos con quienes habían sido denunciados entonces muchos casos sí es cierto muchos casos federales aquí en Estados Unidos no llegan a juicio porque las penas son muchas y muchas veces los defendidos pues mejor les conviene aceptar culpabilidad para unos cargos y se ahorra tiempo y dinero ¿no? de esa forma se ahorra tiempo y dinero no y es más y yo creo yo creo que el tema ahí funciona porque ¿qué es lo que sucede? y para para nuestros hermanos que están aquí en Perú de repente miren ustedes mientras que en Perú el fiscal es una persona que te oculta todo en Estados Unidos el fiscal tiene la obligación de que si en su investigación encuentra alguna prueba que pueda exculparte te la tiene que notificar porque si no te la notifica eso es ocultamiento de prueba el fiscal pierde su licencia y tú quedas libre de todos los cargos entonces es increíble ¿no? nosotros lo que hicimos fue copiar el código de Estados Unidos por eso es que yo me fui para allá hacer la maestría pero al final aquí pues le está aplicando cantimitas ¿no? pues son dos sistemas diferentes ¿no? allá es el sistema romano acá es el sistema common law ¿no? de Inglaterra ¿no? entonces es más práctico yo creo acá el sistema es más práctico sí es más práctico yo tuve la oportunidad justamente con una firma de Estados Unidos también de litigar un caso que estaba aquí en Perú o sea mejor dicho había venido a Perú la persona el americano y Estados Unidos lo estaba requiriendo por un delito federal que era delito financiero como yo siempre digo en Estados Unidos o sea puedes ser delincuente y ser un asesino de dos o tres personas pero lo que Estados Unidos jamás será por nada es que no le paguen los impuestos entonces aquí lo que vino fue cayó aquí vino aquí al Perú y bueno vino un representante de la fiscalía y negoció conmigo y me dice mire doctor aquí tenemos dos alternativas el señor acepta los cargos y se va 10 años a la cárcel yo le digo mejor litigo no, no, no me dice es que si tú no llegas a corte yo no voy a pedir 10 años voy a pedir canada perfecto entonces el tema era era sencillo sí y no depende solo de lo que decide el juez o sea depende del jurado porque muchos la mayoría de los casos es esto el proceso es por medio de un jurado tienes al juez que es el árbitro tienes al jurado que es la selección de un grupo de gente de la comunidad que la mayoría son blancos con estudios y si tienes un defendido que es hispano o moreno o de minoría entonces se corre mucho riesgo de que el jurado especialmente en Virginia en Washington D.C. donde la mayoría de la gente trabaja para el gobierno o los esposos o esposas trabajan para el gobierno es muy probable que los encuentren culpables a pesar de que hay una línea muy delgada entre lo que es la culpabilidad o la inocencia entonces por eso mismo como usted explica muchos casos se arreglan no llegan a juicio y ahorran mucho tiempo y dinero ¿y ese entonces no tienen esa potestad los fiscales aquí en Perú? no 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 tienen esa y en esos casos disciplinarios ¿quiénes defienden digamos al empleado público o a los policías o al militar? a los privados ellos tienen que contratar sí wow ya 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 ok 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 interesante gracias por la por la pregunta yo sí les voy a pedir que me puedan me puedan disculpar justo bueno por el día es complicado justo me está llamando mi esposa parece que uno de mis niños se ha tenido un problema y voy a voy a tener que dejarlos en este momento yo estoy en la oficina me vine aquí para exponer pero por favor les dejo mi correo electrónico les vuelvo a repetir mi correo para poder absorberles cualquier consulta y pueda y pueda acá os estoy apuntando cualquier consulta en la que que pueda yo absorberles con muchísimo con muchísimo con muchísimo gusto por favor para para todos ustedes no justo como les digo se me ha presentado una emergencia ahorita acabo de recibir esta llamada y después tengo que salir volando de la oficina no y les agradezco muchísimo gracias doctor gracias no y gracias a ustedes imagín me encuentro a su disposición muchísimas gracias ok hasta luego cuide felicitaciones Juan José gracias gracias Juan felicitaciones mi hermano gracias 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 igual hemos el webinar y lo vamos a colgar en el canal oficial de la asociación el correo de Juan José es JJSA arroba santibanes no que es lo apellido no se lo ha puesto en el chat por si quieren revisarlo o copiarlo y algún nombre pero ya no 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 Gracias. Gracias, gracias, Richard. Entonces nos estaríamos encontrando la semana que viene. Hoy día o mañana vamos a mandar el semanario con todos los webinars de esta semana y también el boletín informativo para que estén informados y puedan reservar su tiempo con anticipación. Listo. Que tengan muy buenas tardes a todos. Ok, Juan. Ok, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias. Dime, César. Ah, sí. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás? No, justamente le quería preguntar algo, pero ya pues se tuvo que ir. Pero en cierta forma ahí este compañero Velarde hizo la pregunta, ¿no? Yo le quería preguntar a él, en su opinión, si el sistema de justicia de Estados Unidos lo considera mejor que el del Perú. Prácticamente mi pregunta era relacionada al jurado, ¿no? Y justamente Velarde mencionó algo del jurado. Pero a mí me parece, hasta cierto punto, te digo, ¿no? Absurdo, ¿no? De que un grupo de personas que los escogen así, en forma aleatoria, ¿no? Tiene que pasar una especie de entrevista en la cual se supone que ellos en ningún momento se han informado sobre el caso que ha ocurrido. Entonces su opinión va a ser bastante imparcial, lo cual resulta casi absurdo, ¿no? De que no se hayan enterado de algo. Bueno, pero aparte de eso, pues hay gente, no necesariamente gente educada. Escogen así al azar y, garambas, si tú eres el que va a ser sentenciado, si eres piña, te toca un grupo que por tu color o por tu apariencia te van a jugar y, garambas, te van a mandar a la cárcel, ¿no? Pues, es, bueno, pero eso ya, me enviaré de repente un correo personal, ¿no? Para preguntarle. Me quedé con las ganas, aunque mira, te voy a decir con toda sinceridad, la parte, la parte esta de leyes a mí, o sea, que se me caracepela el cuerpo cada vez que tengo que escucho un abogado, una cosa así, o sea, difícilmente me meten eso. Prefiero la parte médica, la parte de salud, ¿no? Pero, es interesante, ¿eh? Muy interesante el tema. Oh, sí, sobre todo que ha sido bien técnico, ¿no? El problema de, justamente, por el filio, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Me llamó la atención de que no asistan a esta reunión gente que, bueno, ya sea algunos jubilados u otros que todavía están en actividad en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, ¿no? Porque, fija, caramba, de repente voy a encontrar algunos compañeros que tienen interés en ese tema, pero no, no sé, no sé, de repente... Claro, a veces es todo el tema del horario, ¿no? Sí, la hora, te voy a decir que la hora del día sábado a las 3 de la tarde, muchos recién están reuniéndose para almorzar. Sí, claro, claro. En realidad, o sea, nosotros siempre hemos propuesto el tema de que sea a partir de las 7, ¿no? Para que estén mejor. Pero en el caso de algunas personas que vienen hasta el sábado, es debido a que no tienen tiempo en la semana, ¿no? Y ellos son los que nos han propuesto la hora, ni siquiera nosotros. Ya. Bueno. Muchas gracias, Juan y todo. Claro, igual vamos a pasar a la grabación y todo. Claro. Pásamele, yo se lo voy a difundir a los miembros de las Fuerzas Armadas en promoción, Fuerzas Armadas Policiales, bueno, ex-miembros, por supuesto, ¿no? Claro, claro. No, y ahora también vamos a empezar la campaña esta de las mismas, ¿no? Para recuperar los derechos de selección militar. Entonces, va a haber movimiento respecto a todo esto, ¿no? Ya. Todo esto es bien. Bueno, Juanito, Carlitos Sumarán, un saludo. No me dejo ver porque recién regreso de hacer ejercicio, ¿sabes? Está bien. No me he maquillado todavía. Bueno, un abrazo. Igualmente. No me he maquillado todavía. 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 Gracias por ver el video.